Hace instantes nada más, Mauro Bocelli acaba de anunciar que se retira del fútbol. Termina esta temporada de jugar con estudiantes y de esta manera su contrato que vencía en diciembre de este año no será renovado. El goleador cuelga los botines. Es imposible decir adiós sin antes decir gracias eternas estudiantes. Fueron algunas de las palabras que publicó el delantero del Pincha que se estará despidiendo de la gente en la última fecha de la Copa de la Liga cuando el equipo de Eduardo Domínguez reciba a Lanús en el Estadio 1. De esta manera Mauro Bocelli se suma a Marema Andújar que también anunció que luego de diciembre dejará de jugar el estudiante. Pero atención porque el retiro del capitán del Pincha no está asegurado.